¡Entry Martínez, el Capitán! Ya lo sabes, a nivel de calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro, dime Capitán, yo quiero. Estamos totalmente en vivo a través de la aplicación de emisoras Telemicro, también a través del dial 96.3 FM. A todo aquel que se dirige a esta hora, que está en Puerto Plata, lluvias en Puerto Plata, ¿verdad que sí? Ligeras lluvias, así que abróchate el cinturón, conductor, precavido. Señores, anoche sucedió algo que uno dice, ¡guau! Luego de varios años de enemistad, de tirarse, aunque sí confesó, Vaquero confesó, de que el tema de los pants, sí, fue para Santiago Matías Salofoque. Hicieron las paces, iba a decirse, no quiero mencionar eso, pero hicieron las paces estos, el intérprete urbano, el cantante de los raperos, el SPM Vaquero, y también Santiago Matías Salofoque, luego de muchos años de enemistades, sí, iba a mencionar a Bombón ahí. Bombón iba para la segunda parte. Ustedes saben que uno, esto es orgánico, y también esto es en vivo. Entonces, ellos ayer, frente a más de 200 mil telespectadores, ¿verdad? La gente viéndolo, visualizaciones en vivo, un streaming de 200 mil personas desde Miami, se dio a conocer este, este junte. Vaquero, junto a Santiago Matías Salofoque, que ha sido una noticia que ha llamado mucho a la atención, y de verdad, a nosotros nos alegra muchísimo, porque se rompe lo que es ya gente que inspiraron a otros, gente que subieron, que crecieron, proyectándose como las figuras urbanas de República Dominicana, gente que son leyendas, que son parte de esos que empujaron los movimientos, entraron a la industria musical, el movimiento urbano dominicano, como Vaquero, y por supuesto, Santiago Matías Salofoque, que hace mucho tiempo le dije a Salofoque, que iba a ser presidente de los medios urbanos aquí, cuando lo entrevistamos hace muchos años, a Salofoque, que iba creciendo con Salofoque.net. De verdad, y yo me siento súper contento, y no es de que, ah, pero que tú te inclinas. No, es que lo que ha hecho, lo que ha hecho, uno que tiene muchísimos años en esto, y no ha logrado lo que este muchacho ha logrado en los medios, hay que aplaudirlo. Yo conozco mucha gente que tiene más tiempo que yo, que no ha logrado ni lo mínimo que yo le he logrado en los medios, a título personal, pero también conozco mucha gente que tiene muchísimos tiempos en los medios, y no se acercan ni a los tobillos de lo que ha logrado Santiago Matías Salofoque, guardando su integridad, siendo serio, contenido sano, pero no han logrado lo que ha logrado este señor, independientemente de su manera. Así que, y también lo de Vaquero, porque mantenerse Vaquero ha tenido altas y bajas, pero es, lamentablemente, una leyenda de la música urbana, y mediante la guerra de Vaquero y Lápiz, fue que creció muchísimo el movimiento urbano dominicano, de verdad, aunque anteriormente a ese movimiento, nosotros seguíamos campamento, que Villamán, que Rubirosa, que muchísimos más, que decan muchísimos artistas más del movimiento de hip hop y de rap en República Dominicana. Así que, enhorabuena, Vaquero y Santiago Matías hacen la paz.